Este es un artista norteamericano moderno, es un gato, realmente un gato bastante seductor, con una flor rosa y un azul, y atrás se podemos ver la vista de París. Es la auténtica realidad. Cuando uno viene a Francia, uno viene a Francia por el arte francés. El arte francés, bueno, el francés también es muy amante de los animales, de los gatos, de los perros y de todos los animales. La sensibilidad empieza por el amor a los animales, porque los animales son indefensos totalmente. Bueno, también puede ser importante.